bienvenidos todos al primer review del 2023 espero que este año sea de provecho para todos ustedes como el menú de esta película este vendría siendo el vídeo review número 100 pero como youtube ha estado de gracioso bloqueando vídeos llevar la contabilidad y el orden se complica así que a partir de ahora no tendrán numeración sólo para dejarlo claro la lista de reproducciones ya tirará el número luego de esto entremos ahora con the menu quiero comenzar con que no es una película para todo el mundo con esto me refiero a que te puede gustar o te puede dejar con cara de póker para cuando termina la película por mi parte estoy entre las dos me gusta pero el final me fue bastante surrealista si el final para mí a pesar de todo lo que pasó fue lo surrealista no es spoiler para nadie espero que no que todos mueren para el final excepto nuestra chica empanadas ania taylor joy la película trata de un grupo de comensales que son invitados a una isla a degustar los platos de la versión más psicópata de gordon ramsey julian slowick un chef que está obsesionado con la comida sin embargo no cocina o sea si sabe cocinar pero tiene un equipo de chefs quienes son los que preparan los platillos y quiere presentar su último menú a un grupo selecto de personas que él mismo ha escogido para llevárselos al infierno es que no hay de otra cómo ponerlo desde el tráiler sabes que hay algo que se va a reventar en cualquier momento porque una película en donde sólo sea un grupo de personas comiendo o sea hay un misterio clarísimo cada plato es presentado de una forma elegante incluso hasta el más horrible a la par tenemos que hablar de los comensales barra actores tenemos el principal que es slowick el chef luego la pareja principal tyler y margo también tenemos una pareja de ancianos tres amigos deportistas un actor venido a menos con su secretaria creo que es y una crítica de restaurantes con sus smithers cada uno traídos con un propósito o más bien despropósito la única que no cuadra dentro de todo este marco es margo quien es la sustituta de la pareja de tyler imagino que porque ya sabía lo que iba a esperarse ya que tyler sí sabía lo que iba a pasar al final porque es la única persona que se toma todo esto como una experiencia educativa y entretenida sin embargo margo es una persona ajena a todo el plan de slowick como la vida es un pañuelo la pareja de ancianos tiene conocimiento de quién es margo y margo sabe quién es el anciano en resumidas cuentas margo es una chica especializada en el acompañamiento de hombres para buscar una experiencia extramarital o en el caso de los solteros sentirse vivos si entendieron bien y para los que no bueno en simples palabras ella es una empanadas ahora bien porque están aquí slowick tiene muy medido lo que es el arte culinario como dije es un obsesivo con la perfección que ha perdido el rumbo y siente que las personas no aprecian el arte y que hoy en día el trabajo del chef está reducido a sólo servir y que el comensal reciba ni más ni menos sin ningún tipo de respeto o asombro por lo que se llevan a la boca como en una de las primeras frases que él dice no coman prueben saboren disfruten y tienes razón lo que dice la mayoría de nosotros aquí viendo esto no se detiene a prestarle atención a la comida debidamente y si comemos algo y nuestro paladar está encantado de los sabores pero no nos detenemos a pensar realmente qué es lo que estamos comiendo sus componentes sus distintos sabores porque siendo sinceros lo que queremos es sentirnos satisfechos y punto cada plato que es presentado a cada comensal tiene una historia detrás y cada comensal tiene su propia idea de cómo debería ser unos lo aceptan otros los critican otros creen que debería tener algo más o en el caso de margo que directamente no come nada porque no le parecen apetecibles ya que no creen toda esta palabrería del chef margo viene siendo aquí una representación de una persona común como la típica que va a un restaurante a que le sirvan comida y no hacer un experimento culinario y además con la gran cantidad de dinero que se están embolsillando estos panas y que es verdad que los restaurantes sirven unas 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 porciones pero pero diminutas porque nunca he entendido por qué no sé si eso tiene que ver con con lo estético o porque si es una estafa directamente no entiendo por qué siempre son porciones tan pequeñas en restaurantes como que tan finos ahora la respuesta a la pregunta de por qué están aquí porque cada uno de ellos ha perdido el rumbo en sus vidas lo que una vez comenzó como gusto por lo que hacen terminó despiándose hacia un camino del que no pueden salir por ejemplo los tres jugadores tienen problemas financieros y los resuelven a base de engaños y deudas la pareja de ancianos tiene problemas de infidelidad y que ha sido de las que más ha visitado ese restaurante pero no pueden recordar un solo plato durante todos esos años que han ido a comer ahí lo cual le hiera el corazón a slow week la crítica quien fue la que descubrió a slow week y lo puso en el mapa que está cegada con su ego y ha hecho que cierren varios restaurantes tyler quien es el experto en cocina que cree que se ha visto todos los capítulos de kitchen nightmares que paréntesis con esto tengo un vicio con ese programa últimamente y luego ver esta película fue como un episodio extendido y más extremo de todo esto si alguien de aquí ha visto kitchen nightmares escríbalo aquí en los comentarios porque yo también le doy su fuerte like para esta fanática que tenemos aquí de gordon brunzi y ya que estamos peguen un like al vídeo que no caería nada mal continuando con el motivo más hilarante de todos que es el del actor venido a menos que bueno su propósito es conseguir fama nuevamente pero la verdadera razón de por qué está ahí es porque hace mucho tiempo y escuchen bien slow week tuvo un día libre y decidió ir a ver una película y vio la película de este men considerada como la peor de todos los tiempos y eso le molestó bastante porque fue una pérdida de tiempo para él o sea es muy lol si te pones a pensar que él está ahí simplemente porque es una película mala la cosa se desmadra cuando uno de los chefs se suicida en medio de todos y tengo que decir que la película para mí después de ese punto como que pierde el suspenso porque ya sabes que están en un lugar sin salida y que todos realmente van a morir hay un momento que no lleva a nada en la película y pensaba que tendría un mayor peso y es el momento cacería todos los hombres tienen que correr por toda la isla y los cocineros tienen que atraparlos pensaban que realmente si los atrapaban lo iban a matar ahí en el acto y directamente servirlos a las mujeres pero no los atrapan y ya están vuelven a sus mesas y no pasa nada más así que no entiendo ese momento y para no hacer la más larga el final margo enfrenta a slow week de la forma en la que se resuelven los problemas en restaurantes con una queja durante la película vamos viendo el comportamiento de slow week y tenemos algunos datos de cómo llegó a ser quien es margo descubre que cuando era joven ganó un concurso algo parecido en donde hace las mejores hamburguesas y con un detalle estaba sonriendo anteriormente tuvieron una conversación de que ambos están en el mundo del servicio ambos son de los que dan y para ser un chef slow week no ha mostrado un plato hecho por él mismo margo lo confronta diciéndole que quiere devolver un plato que no le gusta la comida y que aún tiene hambre lo cual para un chef como slow week es sumamente insultante ya que cada plato está hecho a la medida y es aquí donde se viene el momento más latam o sea latinoamérica y es que margo le pide una hamburguesa y que pagará por ese plato especial mientras slow week prepara la hamburguesa lo vemos sonreír nuevamente y es aquí un punto clave ya que slow week vuelve a apreciar lo que es la comida sin ningún tipo de medida o de obsesión está considerando una hamburguesa una súper típica lo cual le da esa sensación de recuperar aquello que había perdido con esa manía que tiene le sirve a margo margo la prueba y decide que la quiere para llevar se le empacan ella paga y se va de allí tan sencillo como eso este final puede chocar a muchos porque no se entiende por qué la deja ir así no más y a otros les gusta porque es como un bajón a tierra de este chef tan cuadrado y margo solo le recordó que la comida es sólo comida o sea que no se debe ser tan crítico con ella por el hecho de que puedes moldearla a tu gusto o por todo el conocimiento que tengas es verdad que necesitas una buena presentación sabores y todo eso pero la gente lo que quiere es comer sentirse satisfecho y no sentirse juzgado cuando quiere o no quiere un plato x una vez ella fuera de la ecuación el menú vuelve a continuar y preparan el último platillo que para el final todos los comensales como que ya están resignados a perecer en este último plato en conjunto en donde todo se prende fuego y todo se va al caño margo escapa en su bote llega a tierra y ve el fuego a lo lejos comiéndose su hamburguesa y tomando de servilleta el menú de esa noche no es una película para todo el mundo el final te puede dejar como que plop pero es muy entretenida de ver aunque puede parecer una obra de teatro por radio visualmente es bonita los planos son muy buenos la dirección es genial no subestimar el guión porque hay algún mensaje entre líneas que aún no percibo del todo y en general es una película de ocho para mí anna taylor joy y ralph fines están nominados como mejor actor y actriz pero siento que no es justo para nicolas holt porque a mi parecer hace un muy buen trabajo como un desconectado mental de todo me encanta lo tranquilo que le está dentro de todo este caos lamento lo que le pasa a él y su platillo es yo creo que es es de los mejores platillos que sí o sea en comparación a los otros es un disparate es una basura total pero es que me encanta la presentación de su plato porque lo ponen a cocinar en un momento pero es que realmente o sea ese momento es es muy muy loco porque realmente él es como un experto en que sabe todos los ingredientes pero realmente no sabe cocinar y el chef lo pone a prueba esa también es como una de las razones por la cual él está ahí porque él es como un sabelotodo y un erudito y todo lo demás pero realmente no tiene como que ningún como digo como ninguna faceta artística para llevar a cabo ningún plato de los que él conoce y bueno todo se resume a él simplemente y esto ha sido todo pega tu like aquí si te gustó el vídeo comparte comenta y suscríbete y si quieres echarle un vistazo a mi novela los enlaces están en la descripción al igual que mis redes sociales y ya sabes recuerda siempre pedir por delivery a mi novela los enlaces están en la descripción